Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de los problemas del Barcelona Vamos a hablar también de Romal Koeman Porque ayer mucha gente tras el empate del Barcelona Salió diciendo lo mismo Pero no era culpa de Koeman Pero no decías tu Mancuer y muchos que la culpa era de Koeman ¿Y ahora qué? ¿De quién es la culpa? ¿Es la plantilla que no vale? ¡Vamos ahí! Bien, como os decía, vamos a hablar sobre este tema Porque ayer lógicamente mucha gente aprovechó el empate del Barcelona Para defender a Romal Koeman Parece mentira pero sí Mucha gente defendía a Romal Koeman diciendo que Si no decíamos que todo el problema era de Romal Koeman Bien, a mí me gustaría responder porque lógicamente creo que estos comentarios Ayer me parece un poco de ventajista Es decir, ayer el Barça empata, es cierto Pero el argumento de decir que la culpa no era solo de Koeman No me parece que sea normal Es decir, aquí nadie ha dicho que el único problema del Barça sea Koeman Para nada ¿Koeman era uno de esos problemas? Sí Sin ninguna duda y el cual se ha argumentado 80.000 veces Mala dinámica, mal trabajo, mala gestión, mal juego, sin identidad Muchísimas cosas que hemos ido comentando durante este año y pico que Koeman ha estado aquí Koeman creo que todos coincidimos que no era un entrador nivel Barcelona No lo era Por mucho que haya gente que lo defienda ¿Por qué? No lo sé Dicho esto, lógicamente No todo se va a solucionar con que Koeman se vaya O sea, eso no lo ha dicho nadie Es un problema que la plantilla no vale En mi opinión no es así Es decir, en mi opinión la plantilla No es la mejor del mundo Esto está claro La plantilla del Barcelona No es ni como la del Chelsea Bayern de Múnich City Está claro que no es la mejor plantilla del mundo Está claro que hemos perdido calidad Esto, a ver Se ha ido Messi Se ha ido Messi Se ha ido Suárez Se han ido futbolistas muy buenos Y lógicamente el Barça ha perdido calidad Sí ¿Es la peor plantilla del Barça en los últimos años? Por supuesto que sí ¿Quién ha dicho lo contrario? Nadie Pero Lo que no voy a decir Que es cosa de la plantilla No ganar al Alavés No ganar al Cádiz No ganar al Granada Porque no es así Porque no es así Que es a lo que voy El Barça tiene plantilla suficiente Como para pelear por la Liga Esto sin ninguna duda Y por favor Hay plantilla suficiente Como para Ganar al Alavés Cádiz, Granada y etcétera Vais a decir Que el Alavés O el Rayo Vallecano Tienen mejor plantilla Que el Barcelona No No es así No es así Hay plantilla para hacer mejor Las cosas Habiendo un trabajo Bueno Ayer por ejemplo La gente Dándome muchos dislikes Insultándome Etcétera Cosa que La verdad Me decepciona No lo dislikes Porque es lo de menos Pero insultos O falta de respeto Simplemente por dar mi opinión Por decir que yo ayer Vi alguna pequeña Mejoría Sí Cuando yo falte el respeto A alguien En mis vídeos Por dar mi opinión Bueno pues Os invito a que también Lo hagáis vosotros Porque si yo falto antes Al respeto Es normal que vosotros Lo hagáis Pero si no lo hago Y doy simplemente mi opinión De verdad Hay comentarios Que no los entiendo No me entran Pero bueno Como digo Yo ayer he visto cosas Que sí que me ha parecido Que Sergi dio unas pautas El cuales mejoraron Al Barcelona Lógicamente No es suficiente Lógicamente Si ayer alguien pensaba Que el Barça Iba a jugar como Los Ángeles Que íbamos a ganar Por 5-0 Pues a ver Lógicamente El Barça por calidad Debería haber ganado Sí El Barça es mejor equipo Que el Alavés Por supuesto El Barça ayer Mereció ganar Sí mereció ganar Porque hemos jugado mejor Y tuvimos más ocasiones que ellos Hemos merecido ganar Pero no lo hemos conseguido ¿Por qué? Porque hay unos problemas Que siguen ahí Y vendrá Xavi Hernández Y seguiremos así Esto no se va a cambiar De un día para otro Porque no es solamente Cambiar el entrador Está claro que no Pero que era una De las soluciones Sí ¿Cambiar a Ronald Koeman Era necesario? Sí Porque es que se veía Que la dinámica Con Koeman era horrible Y se está viendo Cómo están los jugadores Es muy psicológico Es muy psicológico Están en un bucle De malos resultados De mala dinámica Y que no salen Las cosas Luego El ambiente En general Estaba crispado ¿Cómo estaba la gente Con Ronald Koeman? ¿Cómo estaba Koeman Con Laporta? ¿Cómo estaba todo? ¿Fatal? Un entrador Que ponía excusas Con una mala gestión Sin autocrítica ¿Cómo se tenía que ir? Eso está claro Pero lo que está claro También es que No es la única solución ¿Quién ha dicho esto? O sea ¿Quién ha dicho O sacadme un vídeo mío O de alguien Que haya dicho Que la única solución Del Barça Era sacar A Koeman Y automáticamente El Barça Iba a ser El Barça De Guardiola Nadie El Barça Tiene un problema Muy grande En muchos ámbitos La estructura Ya es mala O sea La estructura Del Barça Hay que cambiarla entero La estructura Porque hay que recordar Que aquí Ha estado Unos señores Destruyendo el club Desde hace muchísimos años Luego por supuesto Es una Falta De confianza O sea Es un grupo Que psicológicamente No puede más Y la suerte Que tenemos Es que han salido Unos jóvenes Con mucha ilusión Ambición Y calidad Con Gaby Con Ansu Fati Con Nico González Con Alejandro Valde Con Serginio Dés Esta gente Tiene ganas De conseguir títulos Tiene ganas De conseguir Grandes cosas Y es lo que nos salvará Pero lógicamente Hay otros Que Que no Hay otros que no Y está Una cosa clara Hay futbolistas Que no están A la altura Hay futbolistas Que no están Al nivel Por supuesto que sí Pero creo que hay plantilla Como para ganar Al Rayo Baicano Al Alavés Al Cádiz Al Granada Para estar peleando Por la Liga Por supuesto que sí O la Real Sociedad Que van arriba del todo Tienen mejor equipo Que el Barcelona Uno a uno No Completamente falso Lo que pasa que es un equipo Que trabaja Que hay una estructura Que tiene una dinámica Claro que sí Eso es importante Pero cuando no hay estructura No hay dinámica No hay una manera de entrenar De hacer las cosas Es imposible Y Alvasa Tiene que mejorar Muchas cosas El Barça El Barça Tiene un trabajo Por delante Largo La quien piense Que esto va a ser Cosas de dos días No es así Pero lógicamente Koeman Era una pieza Que no encajaba Y Koeman Se tenía que ir Por supuesto que sí ¿Era Koeman el problema? Sí Era uno de ellos Por supuesto que sí Por supuesto que sí Por lo cual Ayer Porque el Barça Empate Con un entrenador Como Sergi Que lleva aquí Literalmente 48 horas Decir No era el problema Koeman Sí Era uno de ellos Era uno de ellos Por supuesto que sí Y se tenía que Que cambiar Pero yo ayer He visto cosas En Sergi Que se ven Que son unas pautas Como disparar En la frontal Del área Según puedas Dispara Jugar más Por el interior Yo he visto Algún pequeño cambio Pero lógicamente Sergi lleva 48 horas ¿Qué va a hacer Sergi? O sea ¿Qué va a hacer Sergi? Es que me parece Vamos Increíble Me parece increíble Y hoy veo artículos En los medios Básicamente Diciendo esto El problema No era Koeman Esto me parece increíble O sea ¿Creéis que la solución Es que vuelva Koeman? ¿No? Entonces la solución Es que vuelva Koeman Y ya está El Barça No tiene solución El Barça Ya está Es imposible Aquí hay que continuar igual No, no Una de las soluciones Es Koeman Porque Miseramente el vestuario Ya no creía en él Y vendrá Xavi Como digo Y tardará en ganar Y tardará En hacer el juego Que él quiere hacer Si lo consigue Esa es otra Puede ser que no lo consiga Nadie ha asegurado Que venga Xavi Y que vamos a ganar todo Y que vamos a jugar bien Quizás no consiga Que los jugadores Entiendan El mensaje Puede pasar Pero lógicamente Habrá que intentar cosas Habrá que intentar cambiar cosas Porque si algo no funciona Continuar con ello Es absurdo O si a ti algo En la vida en general Te sale mal Haciendo una cosa Sigues haciendo eso No Habrá que cambiar cosas Habrá que intentar tocar cosas Pues lógicamente Veníamos de la absoluta mierda Y es así O sea El Barça En los últimos años No funcionaba nada O sea No funcionaba nada Y esto No se arregla De un día para otro Está claro Y esto va a pasar tiempo Va a pasar tiempo Hasta que el Barça Vuelva a ser Un equipo bien estructurado Con una gestión buena Con un buen Equipo Equipo acorde A la identidad Con un estilo de juego Vamos a tardar tiempo Por supuesto que sí ¿Volveremos? Volveremos Que nadie tenga La menor duda Volveremos Si se hacen Bien las cosas Pero creo que Ayer Aprovechar el empate Para atizar a Selji Para defender a Koeman Etcétera No me parece normal Y repito Estoy de acuerdo Que no era el único problema Pero es que esto Lo vengo diciendo Mucho tiempo Que el único problema No era Koeman Que hay jugadores En la plantilla Que se tienen que ir Pues que llevo yo Haciendo un vídeo Todos los años De la limpieza que yo haría Y en esta limpieza Ya sabéis que He puesto a futbolistas Como Piqué O sea llevo tres años Literalmente Tres años Si lo podéis buscar Diciendo que Piqué Se tiene que ir Y Piqué ayer Demuestra que no está al nivel Y otros jugadores Por actitud Y porque creo que Es necesario un cambio Yo los echaría Como es Jordi Alba Y lo he dicho 80.000 veces Son jugadores Que ya no están O bien Por el nivel deportivo O bien Por actitud Y por la moral Y yo como he dicho En Jordi Alba Que creo que Rey de Viento había Yo creo que Jordi Alba Como futbolista Es muy bueno todavía Pero veo en él Actitudes y cosas Que no Que no me gustan Por lo cual Yo sí que Esa gente fuera Y por supuesto Que hay futbolistas Que no dan el nivel Claro que sí Pero de ahí A decir que el Barça No tiene plantilla Como único argumento Me parece absurdo Quizás para pelear Contra el Bayern de Múnich No Quizás no Ni contra el Chelsea Que tienen Bueno Unos jugadorazos increíbles Etcétera Vale Al Barça Quizás le falta Un jugador top Pues sí Nos falta un Mbappé Un Haaland Messi Un jugador top Claro que nos falta Pero hay equipo para ganar Al Rayo Vallecano Al Cádiz Granada Y están entre los cuatro primeros Y están arriba Por supuesto que sí Y con esta plantilla Se puede pelear Una liga Pero si no jugamos a nada Porque no hay estructura No hay un trabajo Es imposible O sea yo creo que está claro O por lo menos Mi argumento O como veo yo las cosas Que creo que es importante Siempre matizar Es mi opinión Mi opinión Lo normal Es que se respeten Las opiniones Tú puedes pensar Que Koeman era El mejor del mundo Y que la solución No era esa Sino echar toda la plantilla Bueno pues Respetable Yo creo que Koeman Se tenía que ir Esto está clarísimo Pero lógicamente Ahora queda hacer Un trabajo enorme todavía Por supuesto que sí Y habrá que reforzarse Y habrá que echar a gente Claro que sí Pero no se puede En mi opinión Decir Que la culpa No era de Koeman Era uno de los culpables Claro que sí Pero bueno Vamos a ver Cómo va el Barça En los siguientes partidos Lógicamente El ambiente Sigue siendo malo La dinámica Sigue siendo negativa Yo creo que este vestuario Tiene la moral Muy tocada Van a los partidos Ya con una desconfianza Y con un miedo Increíble Es normal también Porque están viendo Que no salen Las cosas Que no hay resultados Que se sigue hundiendo Claro Lógicamente Van a ir nerviosos El siguiente partido Contra el Dinamo Van a ir Acojonados Y es que es así En fin Esta es mi opinión Simplemente respondiendo A todos los artículos Los que veo Haced los comentarios Etcétera Yo creo que lo he argumentado bien Pero bueno Quien quiera entenderlo Que lo entienda Y pues quien no Pues Hijo Yo que sé En fin Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Si es con respeto Pues hombre Se agradecería La verdad Se agradecería Un meador de like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo